Yo me voy para la esquina Mi morenita, mi morenita Siempre sale mañana Así la forma lucha Es que esta vida es raro Es la misma rutina Tanto por la noche y por el día Doy cabilla Yo soy libre de mi mano Paso de escucharse En el fin de semana En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero hacer Y en el fin de semana Quiero bailar Me vengo aquí parca A vacilar En el fin de semana Quiero, en el fin de semana Quiero, señoras y señores La fiesta comenzó Acá de su pareja Fiesta sin Dios En el fin de semana Quiero, en el fin de semana Quiero, y la forma del público arriba Ey, 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 ey Eso es Con alegría, con alegría Esta noche estamos de travesura Ay, sí Peacolής, ey, 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 ey five Sí En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero Señoras, sí, señores Yo can't go Gothну Por ahí está pasando un niño y niño Que el fin de semana quiero bailar Que el fin de semana quiero Agarra tu pareja, no pares de bailar La fiesta está buena, cinco días de edad Que el fin de semana quiero bailar Que el fin de semana quiero Yo me voy para callar con mi mamá Me llevo muy negrita Y hasta mi mamá, mi mamá Que el fin de semana quiero bailar Que el fin de semana quiero ¡Qué buena, qué buena! Qué buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Qué buena, qué buena, qué buena Ay, qué buena está la fiesta Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Si esta mujer es buena Todas están bailando con esta gozadera Amanezco del mundo Qué buena, qué buena, qué buena Y la gente quiere bailar hasta que amanezca Ay, qué buena, qué buena Música Música Con la sabrosura, con la morena, mueve la cintura A mí me gusta ver, con la sabrosura, con la morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura Y otra en la cabrera, me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura Y otra en la cabrera, me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura Y otra en la cabrera, me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura Y otra en la cabrera, me gusta ver, su delicadeza, una mano en la cintura Dame un segundo, por favor, un segundo, un segundo Señores, con el permiso de todos ustedes, solamente les voy a pedir a todo el pueblo A todo el público que esté presente, que me levante las dos manos arriba, por favor rapidito, que siga la música que siga, que siga las manos, las manos los de atrás, por favor, levantarme las dos manos arriba, las dos para que esto sea bonito tiene que ser los que están atrás, al fondo, los que están aquí adelante las dos manos arriba, así y decimos, y tiene y baila y goza con muchos oye, los de aquí están enfadados con nosotros por favor, levantemos la mano arriba todos, todos, para que se vea bonito para que se vea bonito, arriba dice y tiene y baila y goza con muchos y tiene y baila y goza aquí en la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera moviendo la cadera a la derecha 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 Y tiene, y baila, y goza, con mucho, de carca, lo baila la gente que quiere bailar así. Y tiene, y baila, y goza, con mucho, de carca, lo baila la gente que quiere bailar así. Y dice, y dice. Y tiene, y baila la gente que quiere bailar así. Y tiene, y baila, y goza, con mucho, de carca, lo baila la gente que quiere bailar así. Y le enseñamos, y baila el señor yo cómo se bailaba. Necesitamos a todo arca con a mano derecha arriba. Arca, mano derecha arriba, mano derecha arriba, arca. Y hacemos así, así, así. Bien, 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 bien. Primero, segundo, así, 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 así. Tercero, matamos al que nos apetezca, al que nos dé la gana. Y cuarto, una silenita que da la vuelta. Lo damos, lo damos, chico. Le gusta el pato, a la mujer del perro, perro. Le gusta la carta, a la mujer del calicero. Le pide pistón, a la mujer del patrullero. Y la del bombero, me está pidiendo fuego. Le gusta el pato, a la mujer del perro, perro. Le gusta la carta, a la mujer del calicero. Le pide pistón, a la mujer del patrullero. Y la del bombero, me está pidiendo fuego. Quiere el motero, la mujer de cocinero, látigo de caballo, la mujer de cochero, quiere tocar los timales, la mujer de tumero, mi caba quiere mi cómodo, porque soy cabrero, que es cabaquero, quiere tabaco, zapatero, quiere zapatos, y este rollo de gallina simbato, la mujer de bailarín, zapato y rapo, la saquito para la mujer de masa, quita la mujer de los tomados, se hace la vista, la mujer besita, quiere estar en top, está en la mano, paralela a top, a la pao, mira que se ha formado, la mujer de pescador, quiere pescado, la mujer de borracho, bandido y saú, brujería, la mujer de dulce. El Rodríguez Ponga, de la luna, ponga, mucha cerveza, ponga, pa' la cabeza, ponga, que rico, mi amigo, esta esta fiesta, ponga, para bailar, ponga, para gozar, ponga, de un carnaval, ponga, de la luna, ponga, una cerveza, ponga, pa' la cabeza, ponga, que rico, ponga. Ponga, de la luna. 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 Teniendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amarse en una ropaña Teniendo la lluvia caer frente a mi ventana Y eseτοrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosrosros Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Vamos a amanecer, escondida de tu marido Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Vamos a amanecer Y así a que le gusta Cosimo Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Y así a que le gusta Cosimo Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Y así a que le gusta Cosimo Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Y así a que le gusta Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña Escondida de mi mujer, en tu cuarto de cabaña